Se viene el unboxing from Buenos Aires. Y Julio lo está re-hypeando, ese unboxing. Dale, Julio, ¿qué hay ahí? Sí, contanos un poco sobre la vaina. Te tengo que pasar este micro. A ver, la... Solo el micro. Solo el micro. Esto para hacer un unboxing en vivo y en directo. Julio trajo una data que no tenemos ni idea de qué se trata, pero dijo, muchachos, traje la bomba para que abramos... El unboxing misterioso. A ver, de entrada les puedo decir ya que la caja es prometedora. Porque tiene unas dimensiones importantes. 70 por 50, más o menos. Ah, en un costadito lo dicen, mirá. Esto se trata de... ¿Esto es un emprendimiento de un oyente nuestro? ¿Se trata de eso? Es un emprendimiento de un oyente nuestro. Bueno, me ceba que también nuestros oyentes puedan mandar sus emprendimientos, nosotros darles el aval y poder mostrar un poco acá en vivo para ayudarnos entre todos, ¿no? Hay una coronita, hay algo dorado. ¿Qué nombre le ponemos a la sección? Me cebaría que como tenemos el single del pueblo, tengamos el hustle del pueblo. El hustle del pueblo. El hustle del pueblo. Me gusta Hustle Box. Ahí está. Hacemos los unboxing de los hassles. Me recontro así. Entonces la gente puede mandar en lo que esté y vemos como en el single del pueblo. Seleccionamos algunos y les hacemos un unboxing y desde este lado le damos una recontra promo que les va a ayudar en toda la comunidad. A ver, no sé qué hay acá adentro, pero puede ser lo que ustedes quieran. Con toda, amigo. Me re sirve. No sé, comida, pilcha, algo de diseño. De hecho, ya el año pasado nos han mandado el póster que teníamos con Tata. ¿Colgaste ese vos ahí en the house? Sí, tengo ahí el póster. Está ganando, ¿no? Sí, represento ahí con toda la... Los tres mirando ahí, ¿viste? O sea, como que en un momento... Apagá la luz. Claro. No, no, representando con toda. Y sí, lo que ustedes... A ver, son los emprendimientos de ustedes. Ustedes lo que tengan ganas de mostrar. Nosotros vamos a estar acá. Como nosotros hemos traído gorra de Dox, las remeras de Beats, los libros de mí. La idea de Sasuano entre todos. Así estamos. Así que, bueno, en breve les vamos a decir cómo sería para que envíen las cosas. Pero mientras tanto ya llegó uno que encima desde dónde llegó, amigo. Es un rapero madrileño. De Madrid, bien. Represente. Se llama Ranaman. Ranaman. El tipo me dijo, Che, ¿dónde vivís que te quiero mandar cosas? Bien. Pará, pero no sé... ¿Dónde vivís? Decime dónde te puedo mandar las cosas. Bueno, le pasé la dirección. A los dos meses tenía esta bruta caja en mi casa. Mirá lo que es. No, no, no. Quiero primero remarcar la actitud rapper y gangsta que es te quiero mandar cosas. Porque hay mucha gente, eh, me compartís, eh, eh, eh. O sea, está todo bien, todos necesitamos publi y demás. Pero hay veces que, o sea, la gente te pide un favor, no te dice ni hola, ¿cómo va? O quizás no te conocen, o no te hablaron nunca y solo te piden para manguearte algo. Cuando no te conocen y te hablan para ofrecerte algo, me cebo el doble. Ese es el verdadero gangsta rap. Tal como lo decís. Y actitud, NWA, pa. Ah, si no, mucho mangaso es medio Little Pam. Medio BTS. Esto es NWA. Bueno, bien, Julio, eh. Cuidado con las herramientas. Cuidado. Acá estamos con el plano acá corto. Puedes ir por ahí atrás rápido. ¿Crees que te haga tipo, ¿crees que te aplico un Spielberg? ¿Te aplico un Spielberg? Dale, mirá. Mirá qué bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Ese papel celeste no se consigue acá, eh. Acá ya tenemos una cosita de seguridad bastante internacionales. Cosas que no vemos acá ni en Palermo ni en Villacrespo. Pero este unboxing ya es uno de mis unboxings favoritos de todos los tiempos. Es muy grande la caja, amigo. O sea, esto es picante. Y mirá que, o sea, agradezco a todos los que nos enviaron datas. Igual que a los artistas cuando pasan por el programa, cuando vino el K, su trueno. Bueno, siempre nos mandan remeras, lanzamientos y demás. Esto es Gangsta. Nueva sección 2021, eh. Vamos a estar chequeando los emprendimientos de la PIPO. Hustle del pueblo. Tirándole el shout-out. El Hustle del pueblo. El Hustle del pueblo. Se sumó todo el mundo al equipo, eh. Estamos... Se pica. Se pica, chuf. Bueno. Atención. Abrimos. A ver qué encontramos. Cuidado con el micrófono. Checa a mí un poquito lejos porque... Dale, dale, dale. Ahí está, está. Me parece que lo que estoy viendo acá arriba va así, va para bi-directo. No, a ver. Ahí está en cámara, a ver. Y eso, me vuelvo loco. Vinyl. ¿Un vinyl? Vinyl. 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 Poné las zapas atrás, eh. Poné las zapas atrás. Poné las zapas atrás. A ver, a ver, a ver, a ver. Esperá, esperá, esperá. Esperá que te hago el vinyl acá. Mirá. Tuca. Che, esto está increíble. Mirá lo que es esa edición, eh. Ese packaging... Rana, man. ...de vinilo es el que trae el último de caña. No, increíble, amigo. Pero ese está impreso en el vinilo, jodido. Che, pará. Mirá esta Fat Cat de Fit. No, 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 pará que hay un par de fit, tío, la... El disco está muy bueno y yo lo escuché. Juro, necesito papel moneda internacional. Escuchá, Fat Cat, Onyx, ahí, dedicado a... Viene ahí. Mirá, acá, este es Make It Rain. Cruzaste Uruguay, ¿cómo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Salió el buquebus, salió el buquebus, salió el buquebus. Salió el buquebus, na, sí. PayPal represent. Viene ahí unos stickerían. Muy lindos los stickers. Sí, muy buenos. A ver, ¿podemos poner un sticker por acá? Che, muy bueno el vinilo. Che, ya para mí, mirá, ¿sabés lo loco? Pará, 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 vamos despacio. Déjame villamearte el momento. Dale. Ya este vinilo, para mí, es suficiente para un Hassel del Pueblo increíble. De calidad. Solo el vinilo, ¿eh? Y todavía vamos ni el 10% de las cosas que hay en la caja. Igual vale una aclaración, ¿eh? Acá se cumple porque la caja se ve generosa. Pero si estás haciendo vinilo, consideren que esta temporada somos como 7. Con un solo vinilo no vamos a estar peleando todo. No te digo que mande 7, pero un 2 o 3, 4 o 5. La pizza de Angelín. Claro. O sea, no aplica para este caso porque mandó un montón de cosas. No, es una bocha. O sea, Ranamán, capo, ¿eh? Viene siendo el ganador del Hassel del Pueblo. No, arrancó Ranamán con todo. Mandó, mirá, ¿no? Si son del exterior, por favor, mándennos de estos todos los que puedan, que en nuestro país no hay. Ojo que acá, par de ceros más, no vendrían más. Ojo que acá hay que ponerlo el presidente vivo, sería el mismísimo Ranamán, ¿no? Bien, ahí Ranamán tirando poderes. Pero sí, todos los que sean del exterior. Y acá también hay otra magia. Y en Viena, Argentina. Esto no sería. Y nada de billete de cara chica. Vale aclarar porque acá después no sirven. Valen menos. Quizás no lo entiendan, pero Argentina es un quilombo. Fíjense un detalle. Acá, si la cámara me ayuda, dice 28320RAP. Gangsta. El nivel de detalle que hay en todas estas cosas es increíble. Bueno, ¿seguimos? El vinilo, fíjate el sticker de Ranamán dorado que tiene ahí. No, es increíble. Es tremendo. Es increíble. Quiero uno de Villa. Increíble. Está muy bien hecho. Seguimos. Seguimos. Dólares salen. Más dólares que es. A ver, bien. Muchos stickers. ¡Ale, Julio! Bueno, arrancamos con lo picante. Buen merch. Buen merch. Se pone dulce el unboxing. Muy buenos los stickers. Ah, no. Altos stickers. Muy buenos. Che, terrible la cantidad de stickers. Y acá ya empieza a haber data. Se empieza a picantear con toda. A ver, a ver. A ver, Julio capturó un paquete. ¿Querés pasarme que yo te hago el unboxing acá? Pásame. Botella. De botella. De papel transparente, de film. Bueno. ¿Ese es lo mismo o es otro? A ver, pasa. Che, ¿cómo? Yo voy haciendo el de este. Uh, necesitaría ahí el hacha de Julio. Me parece que son distintos formatos de multimedia. Esperá, mirá. Ahí está. Bueno, empezamos con la vaina. ¿Cómo me gustan estos papeles, amigo? ¿Viste? Los sacan. Estamos de acuerdo que este ruido está generado. O sea, ese papel está generado para hacer el ruido. Che, no, pará. El neuromarketing. Pará, 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 pará. Frena. Me puede frenar la música, Mati. Ranaban, te fuiste al carajo en serio, ¿eh? Porque lo que les voy a mostrar ahora, ya, o sea, no solo mandó el vinilo, no solo mandó los stickers, no solo mandó los dólares y toda la vaina, sino que mandó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce discos, Ranaban, doce discos. Sos una bestia, papá. No, estoy muy agradecido, hermano. Y eso no es todo, amigo, ¿eh? Porque acá hay más data. Encima, mirá, esto ya lo veo formato DVD. No, te rindes, amigo. Exactamente, y muy bien aplicado para los sneakerheads. Mirá esas zapas ahí atrás. Mirá, le voy a dar el primero a Facu. El primero se lo ganó Facu para su colección. Había otro integrante en la mesa de Demi, nadie lo supo. Vamos, Facu. Qué onda, chiqui. Mirá, a mí le presentamos y ya te llevaste un obsequio. Presaba el DVD, les quiero mostrar esto también. No sé, a ver si cambia ahí. Miren la cara del protagonista. ¿La ven cómo cambia? No. No, increíble. Rana Man, fuera de joda. ¿Sabés lo que? Ah, no. Jodido, amigo. Holográfico. ¿Sabés lo que? Es cierto, es holográfico. ¿Sabés lo que? Y la Jordan, va, las zapas de atrás parecen como una simil Jordan 3 de Tinkerbell. No, no, son unas. Aplic Ewing. ¡Ah, tenés razón! Aplicatres. ¡Tenés razón! ¿Sabés lo que estoy bancando mucho fuera de joda de Rana Man es que me suena que esto es una gestión independiente y la cantidad de amor que le está poniendo a su proyecto es digno de admirar. O sea, todos deberíamos aprender, todos los músicos deberíamos aprender del amor que le pone Rana Man a sus cosas porque lo está vendiendo de una manera increíble. Acá hay dos más, pero yo voy a poner otro más acá en la vitrina, amigo. Sí. Este que cambia ahí de diseño me vuelvo loco. Me encanta, bueno. Me parece que llegamos a la parte... La jugosa. ...donde Villam se va a sentir más contento. A ver, dale. ¿Sangui de lomito? Pincha. Pincha. No, a ver eso. No, y de España de más. A ver eso. A ver eso. Lucchetti. Che, esperá. Check this out. A Yarin es Lucchetti. Mirá. Esperá. Viene con todo. Probátelo todo, eh. A ver si ese es tu talle. Que acá hay bastante personas con los ojos abiertos así viendo de que no sea tu talle. Tengo el tiburón. Mirá lo que... No. Uh, amigo. Está flexiando con ese, eh. Uh, me lo voy a probar ya. Me da buenísimo. Rana Man en las grandes ligas, eh. Champions League está Rana Man. Juega el fútbol hoy con este, olvidate. Che, encima representando ahí un... Uh, amigo, te quedas fachero, ¿no? Muy bueno. Te quedas fachero. Te quedas fachero ahí, Gangsta. Sí, un talle Gangsta Ram medio WB, ¿no? Y ahí para que guarde todas las cosas que tenga que guardar abajo del buzo. Juega. Este está buenísimo, eh. Sí. Así, azulcito. Y ese me parece... Buen color, wey. Me parece que este es para... Valen. Representando al cangurito. Mirá Valen. A ver, lo voy a probar, me lo voy a probar, dale. No te entra ni en pedo, eso ya te digo. Sí. Yo creo que era al revés, eh. Creo que era al revés. ¿Cómo al revés? Por ahí ese... Yo canto remera, eh. Yo ya te digo que canto remera. Es una regla. Canto remera es XXL, la estrenó hoy. No, no, no. La asamplera. Y el otro tiene la corona, eso es cierto. Mirá este plusito 2012. ¡Eh! Me vuelvo loco. A ver, yo creo que me va medio ahí justo. Medio cortina, pero... Sí, está ahí, como que pasó por el... Pasó por el... ¿Puedo girarlo a ver a Julio, a Mr. Lynch, a quién le va? No, eso no. Yo remera voy ahí, de eso no me entra ni... Julio o Valen. Valen, vale. Bueno, a ver, seguimos. A mí me parece que esta es la remera que a vos te va a gustar. No, no, esto es muy jodido. A ver. Rap Alot Records, Bambi, Pimsy, Represent, UGK, Zero, Trey de Truth también, me parece, desde el sur. El sello fundado por J. Prince, el que conectó a Drake con Neil Wayne. Increíble, increíble. Esta no me importa qué talle sea, es mía. Bien, bien, bien. Rap Alot Records, Represent, pero esperá. ¿Ranamán te has fichado en Rap Alot? Que nos haga ahí una onda, que nos fichen a nosotros también. Vamos. Bien parado. Che, fuera de joda, estoy muy agradecido con Ranamán, la rompió. La rompió. No, es que amigo, puso la vara del pueblo muy arriba, Ranamán. Mirá, acá una remera, corta la bocha. Che, hay otro busito ahí, medio Butanclan, que me estaría sirviendo. Muy buena la tuya, Plusy. A ver, ese busito. Remerón. Esto es un remerón. Che, acá hay un buzo Butanclan que me estaría sirviendo. Esta sí que no la mandaron nunca. Pantalón. A ver, yo soy 30-32. Pero no me va a entrar. Yo soy 32-34. No me va a entrar, yo te lo digo. Che, ese buzo está bueno. Mirá este buzo, eh. Ese buzo está bueno. Tranquilo, tranquilo, Titán. Se está cotizando esto. Che, Titán, este te va a encantar, escuchá. ¿Qué dice? ¿Fuck de qué? Sí, sí. ¿Qué va a hacer? Este para hacer maldad. ¿Fuck de police dice? Muy buen. ¿Y hay más data? O sea, hay más data como si fuera la juguetería, ¿viste? Claro. Y no, tiene un límite. A ver eso. Con Ranamán. Última reme. Última reme. Igual posta creo que es el envío con un lanzamiento más hermoso de la historia. Quiero mostrar este detalle a la cámara. Chequen este que viene con el sticker de original todo. Mirá, mirá. Lo estoy abriendo en el momento. Pasame el punto. Estrenando. Yo estamos olvidando. Además abrió todo. Siento que estoy en Zara, boludo. Había que abrir todo ahora. ¿Qué necesidad? Ninguno. Acá. No pinto sorteo, nada. Nos llevamos todos. Che, esta reme me sirve, ¿eh? Me sirve. Estamos con toda, muchachos. Ranamán se fue al carajo. Ranamán viene primero en la lista del carajo. Mirá, sale Bicham, le caemos en la puerta, ¿eh? Con pantalón y todo, guacho. Mirá. Encima el pantalón tiene su Ranamán. ¿Entendés? O sea, pará, dejamos. Quiero ver qué talle es. Flexiando, flexiando. Es un cargo 36. 36. ¿Qué talle? ¿No es medio tateiro este? Sí. Ahí es. Se lo podemos llevar tanto. Es re tata. No, estamos con toda. No, no, sí. ¿Qué te llevaste vos entonces? A ver qué me hiciste. Y Fanta Police y el Rapalot Records. Ok, bueno, yo me llevo el buzo y... No, no, además quiero decir que el... Empachado. Este logo tiene plush. No, no, que Ranamán está en otro leve. Está en otro leve. Está con todo. Ranamán. Es tipo un lobito pegado. La rompita, amigo. Mirá cómo estamos. Parecemos Drake en el nuevo video, boludo. Están así, mirá. Ranamán es el A.K.I. de Jeff Bezos, ¿no? Olvidé. Yo me voy así, ¿entendés? Ahora nada más estamos pegados. Yo ahora me subo al auto así y encaro para jugar el partidito con todo. Ya ganaste. Ya ganamos, listo. Bueno, increíble. Antes de terminar, escuchar el audio. ¿Qué es lo que él nos contó sobre el disco y sobre todas las cosas que nos está dando? Es una persona que reparte todos los... ¡Sí! ¡Están geniales, Dan! ¿Qué tal? Un saludo desde España, Madrid, concretamente. Ranamán está en la casa. Hoy os presento mi trabajo, Tabula Rasa, mi quinto disco profesional. Espero que os guste con unas colaboraciones súper gordas. Tenemos por ahí a Masta Ice, tenemos a Slane de La Coca Nostra, tenemos a Onis, tenemos a Kate Murray de Def Squad y tenemos a Pat Cat, uno de los grandes guerreros junto a G.D.L.A. que ha metido mucha caña y es Lumbie Jake. Y nada, espero que disfrutéis el disco, este formato que hemos sacado tan súper guapo, el CD-Book y el vinilo también impreso a dos caras, que seguramente que luce genial en vuestro estudio. Y espero que os guste y os disfrutéis. No os digo más, chicos. Espero que se acabe pronto también la pandemia y poder volar hacia allá y así conoceros en persona. ¿Veis? Termina la pandemia y lo tenemos a Ranamán en el estudio. No, olvídate. Con mi irmá. Fuera de jodas, Ranamán. Mi permiso, eh, mister. El book es increíble, lleno de ilustraciones adentro. O sea, chequete esta data, abrís y ya tenés el pasaporte. Y ahí Ranamán flexiando. No, amigo, muy increíble. O sea, más allá del agradecimiento por todo, o sea, un laburo muy fino ahí acá. Sí, sí, sí. Fuera de jodas. Creo que hay un laburo de lo que llamamos curación y concepto, ¿no? O sea, pensar una idea y hacer que esa idea se desarrolle en todos los productos que se hacen para que todos los productos terminen aportando una idea final. Bueno, este fue el... Julio, entregar a... Villam, entregar las remeras. Che, en el chat están diciendo que qué hacés vestido de negro si vos no eras del equipo blanco. Y les estoy dando el gusto. Les estoy dando el gusto, ¿entendés? Tenemos acá Nico y Leven Game que ya está picanteando la previa del partido. Acá tengo el decorado, está... Está con toda. Bueno, señoras y señores. Amigo, Ranamán... Esto fue el primer unboxing. Primer hassle del pueblo. Ranamán le puso la vara, pero altísima, ¿eh? No vaya a ser que el próximo viernes manden una cupcake nomás, diga, para que lo compartan entre los siete, entre los... Acentado también, todos a su escala. Sí, pero manden doce, veinticuatro, treinta y seis. Pero bueno, hay veces que no está todo en el producto que hacemos y hay que completar la idea del producto que hacemos con otras cosas que puedan llevar la idea más arriba. Me seo, me seo. Yo así empachadísimo de toda la data que nos trajo Ranamán, les voy a comentar. Ayer fueron los Grammys y traje toda la data raperística y aramberística para presentarla acá y debatir un poquito sobre los ganadores, sobre las ternas y demás.